Mira como remover fácilmente la turbina del motor de la secadora a gas Whirlpool Bien, aquí le pongo un hombre solo en la parte de atrás, aleje el motor para que se pueda quedar quieto Y ahora con estas pinzas simplemente lo que hago es hacer fuerza hacia la derecha De esta forma no romperemos la turbina y la sacaremos de su puesto fácilmente Ahí ya la desenrosqué, simplemente es totalmente retirarla del tornillo Y de esta forma fácilmente la podemos retirar ¡Gracias!